Sin ayuda, sin apoyo, yo igual seguí luchando por cumplir mi sueño, nunca me rendí Le doy gracias a Dios porque por él estoy aquí y sin él no sé qué fuera de mí Sin ayuda, sin apoyo, yo igual seguí luchando por cumplir mi sueño, nunca me rendí Le doy gracias a Dios porque por él estoy aquí y sin él no sé qué fuera de mí Yo siempre he sido fiel Señor en lo que me has mandado y las veces que he caído Tú me has levantado y todo lo que he pasado me hizo comprender que para escribir y cantar Tengo que padecer para que mis canciones todos puedan entender en su interior Un cambio pueda suceder, por eso digo que, que nunca me rendiré Seguir en lo mío, pues casi siempre lo soñé Pues los sueños son solo sueños y como sueños los pones Solo se hacen realidad si tú mismo te lo propones Porque no vale la pena el seguir fantaseando Teniendo el talento y por otros caminos transitando Si tienes un sueño, no lo veas imposible Tú bien sabes que para el que cree todo es posible Porque si tienes un talento guardado y muy adentro es porque Dios para ti tiene un propósito a su tiempo Sin ayuda, sin apoyo, yo igual seguí Luchando por cumplir mi sueño, nunca me rendí Le doy gracias a Dios porque por él estoy aquí Y sin él no sé qué fuera de mí Soy rapero, soy cristiano y este es mi trabajo, llevar el mensaje al pueblo necesitado Que lo tienen todo en lo material y lo social Pero en su corazón tienen una gran necesidad Por eso yo les ministro, les predico con mi rap Para que en su interior ocurra un cambio radical Este trabajo no es fácil, el cual tengo que realizar Pero lo hago por amor a Dios, a ti y hacia los demás La razón por la cual estoy aquí hoy en día Es porque mi Dios me sustenta día a día Porque sin él, de verdad que no podría Escribir y cantar o pararme en una tallima Por eso este es tu tiempo, no te quedes callado Este es tu tiempo, Jesús te está llamando Este es tu tiempo, solo tienes que creer Porque a los que le aman, todo le obra para bien Este es tu tiempo, no te quedes callado Este es tu tiempo, Jesús te está llamando Este es tu tiempo, solo tienes que creer Porque a los que le aman, todo le obra para bien Y sin ayuda, sin apoyo, yo igual seguí Luchando por cumplir mi sueño, nunca me rendí Le doy gracias a Dios porque por él estoy aquí Y sin él, no sé qué fuera de mí Y sin ayuda, sin apoyo, yo igual seguí Luchando por cumplir mi sueño, nunca me rendí Le doy gracias a Dios porque por él estoy aquí Y sin él, no sé qué fuera de mí El Gabo Style Creando una nueva conciencia El reto récord en las casas menores Una maniobra musical Daddy va a producción Él nos controle Sigue adelante Y esto es el principio Te lo dice el Gabo Style Cumple tus sueños, no te rindas Porque con Dios todo se puede Porque con Dios todo se puede